Hoy más que nunca queremos estar presentes, lamentablemente, porque volvemos a enarbolar las consignas como verdad y justicia que ya parecía que no lo íbamos a volver a ver en las calles. Sin embargo, hoy tenemos que estar haciendo hincapié en esto que digo, verdad y justicia. ¿Qué opina de las respuestas que da el Ministerio de Justicia en este caso? Bueno, una vez más está tratando de desvirtuar como han sido los hechos. Hay muchos testimonios, hay muchos elementos que no los tienen en cuenta y está tratando de ningunear. Y eso no es bueno para esta causa.